Le decía yo, y le pido a don David que nos grave, que es importantísimo que podamos siempre compartir con usted el micrófono. Más bien, no lo compartimos, este micrófono es completamente suyo. Ya estamos verdaderamente hartos de esas cabezas parlantes que, pues, supuestamente tienen para ellos la verdad absoluta, son inalcanzables. Aquí en Sin Censura eso no existe. Aquí en Sin Censura eso no es así. Y más bien, en la realidad, no puede ser así. Nosotros buscamos que esa voz, la suya, llegue a todas partes. Que antes de cualquier cosa, sepa usted que somos humanos, que corre sangre por nuestras venas, y que la opinión más importante es la opinión del público. Esta, esta es la voz del pueblo. Hola Vicente, buenas tardes. Me llamo Raúl Valentines. Tengo 35 años aquí en Estados Unidos. Nada más quiero hacerles saber que les agradezco por todo lo que están haciendo, nos están informando. Y ahora ya sabemos la verdad de cómo era la gente y los políticos en México. Aquí estoy de Las Vegas, estoy trabajando en la jardinería. Como dices, somos muy luchones y trabajadores. También soy árbitro de fútbol y soy guardia de seguridad. Aquí en este país me ha dado muchas oportunidades y les agradezco por todo eso. Pero ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya estoy haciendo planes para regresarme a México. Porque ya veo la diferencia y creo que voy a tener más futuro allá, aunque aquí me trata muy bien este país. Saludos a todos. Échenle ganas. Y sigan informándonos. Y felicidades por tu nuevo estudio. Cuídense y les mando un abrazo a todos. Y arriba México. Arriba, arriba México. Definitivamente al querido Raúl que nos manda este mensaje. Y mire, le quiero hacer una aclaración, espero que nos esté viendo. Ayer nos mandó un mensaje un señor de Laredo, Texas. Un mensaje que estaba, pues que contenía críticas fuertes a sin censura. Yo le quiero aclarar a este señor que por supuesto que ponemos un mensaje. Es completamente válido, verdaderamente nos interesó lo que nos plantea. Pero hay una situación, si usted se graba con música detrás, con música de fondo, si de pronto tiene el radio prendido por ahí, eso puede afectar la transmisión de sin censura. Cualquier tipo de música puede, pues vamos, hacer explotar el algoritmo activa, el algoritmo que tienen aquí en YouTube. Y de inmediato nos pueden cancelar la transmisión. En ese momento. Yo quiero hacer la aclaración porque parecería que lo estamos censurando. No para nada nos critica, me critica a mí, critica a Lina. Con todo el respeto y con todo el derecho se lo apreciamos a este señor. No quiero todavía dar su nombre porque depende de él que lo quiera hacer o no. Le voy a rogar si nos está viendo que se vuelva a grabar con su misma crítica, sin pelos en la lengua, este sin censura. Pero que busque, por favor, no tener música de fondo, apagar el radio, cualquier tipo de música. Así sea Twinkle, Twinkle, Little Star, aunque sea esa, nos lo sanciona. Desafortunadamente YouTube por el copyright, por los derechos de autor. Esa es la realidad. Y es terrible que ese tipo de situaciones pase. Por eso es que muchas veces en la conferencia de prensa mañanera con usted, cuando el presidente pone una canción, etcétera, tenemos que regresar, no se la podemos poner, porque nos podrían suspender la transmisión. Usted quiere seguir viendo sin censura, no queremos afectarlo con eso. Así que, mire, usted también nos puede mandar su mensaje. Grábelo y envíelo aquí a la voz del pueblo. Mire, lo que le pedimos es que por favor nos grabe en horizontal. Eso es lo más importante. No lo haga en vertical, porque yo sé que suena como que muchas reglas, pero son reglas sencillas. Si se graba en vertical no lo vamos a poder poner en este programa, porque este programa se ve en horizontal. Usted no está viendo en horizontal en estos momentos. Cuando va al cine no ve las películas en vertical, ¿verdad? Las ve en horizontal. Entonces, grabe en horizontal. De ahí nos lo puede mandar por WhatsApp al 773-475-7214. Aquí en los Estados Unidos ahí aparece el teléfono. 773-475-7214. Pero si nos manda el mensaje desde México o desde cualquier otro país, lo puede igualmente hacer por WhatsApp agregándole simple y sencillamente el 001. 001, es decir, 001-773-475-7214. 001-773-475-7214. Acuérdese, acuérdese de dar su nombre, desde donde nos manda su mensaje y apague la radio, apague la música que tenga alrededor. Si están en un restaurante y tienen música de fondo, eso va a activar el algoritmo de YouTube y no lo vamos a poder pasar y se va a pensar que es una censura. Y aquí en Sin Censura no hay censura. De verdad que no hay censura. Nos da mucho gusto siempre pasar sus mensajes. E insistimos, ¿eh? Deben ser críticas a nosotros, por supuesto. Y verdaderamente lo respetamos. Este señor que nos mandaba esa crítica desde el área de Texas. Me pareció muy interesante lo que nos planteaba. Por supuesto que hasta nos encantaría platicar con él. Dice que tiene, a veces se mensajea con el maestro Ricardo Sevilla por WhatsApp. Este micrófono es suyo, ¿eh? Lo único que no podemos poner, pues, es la música. Y esa es la razón. Quería hacer esa aclaración para que no parezca que estamos censurando a alguien. A nadie hemos censurado. Todos los mensajes que usted nos ha mandado hasta el momento, todos han salido. Absolutamente todos. Así que, bueno, le voy a pedir a usted que se comunique, que nos envíe esto a la voz del pueblo.